Bien, y al debate de vocación, falta de trabajo, necesidad de trabajo, se suma otro debate, bueno, que ya se dio también en el recinto de la legislatura, ¿no? ¿Cómo se financia la nueva fuerza? ¿Están los recursos? Y también lo tenemos a Walter Martelo, del otro lado. ¿Cómo le va, Martelo? ¿Bien? Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo vamos a sumar al otro debate también, más allá de la parte de la financiación. Seguro. Porque tenemos aquí, estaba viendo, la solicitud de ingreso para la fuerza, para esta nueva fuerza. Él fue diputado, Martelo. Sí, fue diputado de la coalición cívica y justamente la coalición cívica lo que plantea es esto de la falta de recursos. Y después vamos a mostrar que tiene a mano la solicitud. ¿Cómo le va, Martelo? Gracias por esta comunicación. ¿Consideran entonces ustedes que no están los recursos, de acuerdo al planteo que ha hecho la coalición cívica? Sí, en realidad el informe que enviamos hoy a los medios y que también se lo hicimos llegar a algunos intendentes, algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con mostrar que hay un problema de arranque, ¿no? Que es que, ustedes recordarán que a fines del año pasado hubo una crisis policial a través de la cual se estableció un aumento salarial para el personal, que no estaba contemplado en el presupuesto que se había sancionado en la legislatura originalmente. Sí. Ese presupuesto original, por llamarlo de alguna forma, tenía un crédito asignado para el gasto de personal del Ministerio de Seguridad de 10.000 millones de pesos anuales. Cuando la contaduría de la provincia de Buenos Aires publica los gastos de la administración del gobernador Scioli al mes de abril, determina que en sueldos en el Ministerio de Seguridad ya se gastó el 40%, es decir, en cuatro meses se gastó el 40%. ¿En sueldos? En solamente en sueldos de la policía que ya está, o sea, sin haber creado ninguna nueva alternativa, del personal existente a la fecha, digamos. Claro. Esto tiene una situación muy compleja que es que implica una derogación de casi 1.000 millones de pesos para redondearlo en forma mensual, con lo cual, esos 10.000 millones de pesos que tenían para pagar sueldos no le va a alcanzar, le va a faltar 2.111 millones de pesos, según la proyección que nosotros hacemos, para pagar los sueldos del personal policial que ya está en funciones. Ahora, esa proyección que ustedes hacen, ¿contempla el presupuesto 2015 o contempla lo que ya tiene destinado la provincia a la seguridad? No, no, solamente lo que tendría que gastar en el año 2014, ni hablar en el 2015, ¿no? Ah, bien. Todavía no está esta nueva policía. Ya para la policía que ya hay nueva, está formando hoy y ya no alcanza. Ya hay un déficit, por lo tanto, para la nueva... Igual usted sabe que los recursos en muchos casos se reorientan, digamos, salen de un lado y aparecen en el otro. Es algo que tiene la facultad de poder hacerlo la provincia, esto. Sí, sí, es cierto. Se le otorgan superpoderes, nosotros siempre lo llamamos así, al gobernador para finalizar partidas, pero lo curioso del gasto del Ministerio de Seguridad es que cuando uno también... Ustedes recordaron hace unos días que se anunció la posibilidad de la reapertura de los calabozos para alojar detenidos. Sí, en las comisarías. Seguramente a ustedes les pasó por alguna u otra circunstancia, habrán tenido que ir a alguna comisaría de la zona y habrán visto el estado en el que se encuentran. Bueno, el Ministerio de Seguridad tiene una partida para la infraestructura policial. Esa partida, en los cuatro primeros meses del año, solo se gastó, de lo que tenía asignado, el 1,65%. O sea, no se gastó absolutamente nada. Eso seguramente se fue a sueldos, como la mayoría de las cosas en la provincia. ¿Sabe que también lo queríamos sumar a otra de las discusiones? Yo tengo por aquí la planilla que se está presentando para la solicitud y decíamos recién, si queremos hacer una nueva policía, que creo que es algo en lo cual no está en contra desde la coalición cívica, una de las cuestiones que tiene que haber fundamentalmente es buscar gente que quiera ser policía y no por ahí alguien que tenga un mal trabajo y que quiera buscar un buen trabajo. Sí, sí, o que solamente sea policía por tener un trabajo. Claro, por tener un trabajo estable. Y no preguntan absolutamente nada, ni del interés, ni de las ganas. Esa es una planilla que dice secundario completo, instrucción, antecedentes penales y nada más. Sí, tal cual. Yo he escuchado el testimonio recién de la joven que te entrevistaban. Bueno, queda más que claro, ¿no? Obviamente tiene una aspiración absolutamente legítima que es la de todos los jóvenes, que es de progresar. No, de los jóvenes, sino tan jóvenes, ¿no? Pero lo toman, sinceramente, como una salida laboral. Claro, es cierto. Y hay actividades de la vida pública, de la actividad pública, como la docencia, la policía, que tienen, como bien ustedes decían, un fuerte componente vocacional, digamos, o no, digamos, la medicina, no sé. Sí, es cierto, pero son chicos de 18 años que van a salir con una pistola a la calle, digamos. Sí, y en seis meses, ¿no? Y en seis meses. Exacto, en seis meses, con una formación mínima. Marcelo, nos quedamos ya sin tiempo. En todo esto, le tengo que preguntar, porque es noticia del día, ¿cómo le ha caído que el intendente de Dolores Echevarra nadie era la policía local, siendo de la coalición? Bueno, me parece que él sabe cuál es mi opinión respecto a esto. Lo hemos charlado con él. Miren, los intendentes tienen un pensamiento que uno lo puede compartir, ¿no? Pero que es muy de coyuntura. O sea, obviamente el problema de la seguridad es el principal problema que tienen los bonaerenses. Cualquier recurso, cualquier situación que podría ser parte de una solución, ellos están dispuestos a tomarlo. Ahora, yo pongo en evidencia los recursos porque no quiero que el año que viene me digan, uh, ¿qué pasó? Que no se llevó a cabo lo que nos habían prometido. Es que no se lo van a poder, digamos, cumplir. Le avisa a Echevarra en que no le van a poder cumplir. Sí, ya se lo avisé. Claro, bueno, bueno. Pero bueno, ellos entienden que puede ser una salida para su ciudad. Yo creo absolutamente lo contrario. Me parece que estamos agravando el problema. Bueno, el paso del tiempo va a comprobar cuál de los dos está con razón. Gracias, Martelo. Muy amable. Hasta luego. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.